¡Eh! ¡Un saludo, un saludo! Cariño santo, mira como andó Toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto, tú bien lo sabes Que eres mi vida y mi amor Cariño santo, como me duele Que tus caricias nos den adiós Pero te juro que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón No, 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 yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si estoy tomando para olvidarse Y hacer mi copa Te voy a hacer mi amor Que tus caricias nos den adiós Pero te juro que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón No, 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 no Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? si estoy tomando para olvidarse y hacer mi copa te vuelvo a ver.